Música Observa como gira el segmento en color azul alrededor del eje en color rojo Si el segmento en color azul gira a una velocidad cada vez mayor ¿Qué figura se va formando? Efectivamente, se forma un cilindro Ahora, observa la figura que se forma cuando se hace girar el segmento en color azul alrededor del eje en color rojo ¿Qué figura se forma? Efectivamente, en este caso se forma un cono Ahora, analicemos los siguientes segmentos y curvas en color azul ¿Cuál de ellos, al girarlo con respecto al eje en color rojo, genera una dona? ¿Este? No En este caso, al girar el segmento se forma un cono truncado ¿Este? No Al girar la mitad de la circunferencia se forma una esfera ¿Este? Sí Observa Finalmente, analicemos la siguiente figura ¿Qué línea se tiene que rotar con respecto al eje en color rojo para obtener la figura? Observa las líneas en color azul Estas líneas se obtienen al rotar una de ellas con respecto al eje en color rojo ¿Qué? ¿Qué línea se tiene que rotar su energía? ¿Take eso? ¿Cal见 la siguiente figura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.